Al senador del PAN, Pulen Rementería, le siguen lloviendo jitomatazos, ¿no? Ahora el presidente López Obrador se lanzó en contra de este senador. Y por cierto, yo les comenté el tuit que escribí en torno a Rementería. Digo que urge una auto-investigación de seis meses de este coordinador del PAN en el Senado cuando fue secretario de Obras Públicas de Miguel Ángel Llunes, quien fue gobernador de Veracruz, según el PANista, pero había sido perista, y el Vista, sobre todo, Llunes. Déjenme nada más hacer una pausa en torno a mi tuit, porque ahí hago referencia a una nota de La Jornada, que La Jornada tituló en 2019, Pulen Rementería, corrupción en la obra pública en Veracruz, y nada más con el inicio de la nota nos vamos a dar idea. ¿Quién es este legislador PANista? Dice La Jornada en esa nota de hace dos años. Cuando fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, ahora senador por el PAN, ejerció el cuarto presupuesto más alto del gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares, más de cuatro mil millones de pesos. Desde ahí, impuso la adjudicación directa como regla, y entregó 60% de los contratos bajo esta modalidad. Con las adjudicaciones, privilegió a una red de empresarios cercanos, que incluía panistas, como el líder José de Jesús Mancha Alarcón, líderes de cámaras empresariales, otros empresarios, como Felipe Ruiz, y al bastión panista Veracruz Boca del Río. La reciente auditoría del órgano de fiscalización superior del Estado, a la cuenta pública 2018, revela que entregó 82 contratos de obra, por 244 millones de pesos a sólo 22 empresas. Y bueno, entregaba los contratos, básicamente, a sus amigos. Es lo que dice la nota de la jornada. Este hombre que anda bien asustado, anda bien indignado, anda muy agraviado, enojado, porque, ¿cómo se le ocurre, verdad, al gobierno federal, traer a médicos cubanos, en medio de la pandemia, cuando estos cínicos, priistas y panistas, no nos dejaron médicos, ni hospitales, ni camas, ni nada por el estilo. Y el presidente López Obrador tuvo que responder a este desafío de la pandemia, con lo que tenía, y cómo se podía. Y no escatimó en recursos. Eso nos queda claro. Por eso, hoy en día, pues, tenemos millones de vacunas disponibles, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador, porque le recomendó que sea ético a este senador del PAN. Le dijo que responda a través de la ética, y que ahora resulta que es un paladín de la honestidad y la transparencia. Siendo que fue este panista secretario de Miguel Ángel Llunes. Vamos a escuchar a López Obrador. Ahora un senador del PAN, el que trajo a los de Vox, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Un gran escándalo. es evidente que es una persona y se le debe de respetar de pensamiento conservador, ultra conservador. pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadorismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas. Bueno, pues ahí está la postura muy clara del presidente López Obrador.